Se da la partida de la tercera del programa, queda último Iniesta. Busca la punta por dentro, Colorín Colorado. Por el medio, Cafarnaúm va avanzando para igualar y dominar. Cafarnaúm quedó en la punta, segundo, Colorín Colorado. En el tercer puesto, cerca a la baranda, Iniesta. Por fuera ha comenzado a ganar terreno, Hebra Fina. Más atrás, el coronel, a su costado, lo hace Ajax. Van ingresando así al poste de los 800, Cafarnaúm en la punta. Segundo, Colorín Colorado. Tercera, Hebra Fina. Cuarto, Ajax. Quinto, el coronel. En el sexto lugar, marcha Iniesta. Más atrás se ubica la nube. Van ingresando así a la última curva con Cafarnaúm en la punta. Ajax mejora por fuera para pasar al segundo lugar. En el tercer puesto, por dentro, Hebra Fina. En el cuarto lugar ha quedado Colorín Colorado. De esta forma, ingresan a la recta final. Cafarnaúm en la punta lleva dos cuerpos de ventaja. Segundo, Ajax. En el tercer puesto, por dentro, Hebra Fina. Cuarto, Colorín Colorado. En el quinto lugar, Iniesta. Faltan 250. Cafarnaúm marcha en la punta. Cafarnaúm se ha disparado con tres cuerpos de ventaja. Segundo, Colorín Colorado. Cafarnaúm en la punta. Segundo, Colorín Colorado. Llega a la meta. El tercer puesto para Iniesta. Cuarto, Hebra Fina. Quinto, Ajax. Luego la nube. Mazatar remata a Mónaco. Gana la tercera carrera del programa número seis, Cafarnaúm. Con Eric Requejo.